Vamos a otro demita que se llama Olvídala También de la fuerza ya Aquí en el Pau del Halo Así que para que usted lo escuche Vamos al principio, ahí sigue Les contaré una historia Que tal vez pudo ser tuya De un amigo que sufrió Porque fue abandonado Por una traicionera Y nos emborrachamos Me contó todas sus penas Y le dije ya no importa Hay millones como esa Olvídala amigo mío Que no se caiga Que el que te engaña Hay muchas y mejores ¡Hey! 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 Olvídala No sigas llorando Mujeres hay muchas Mejores que esas Olvídala No sigas llorando Mujeres hay muchas Mejores que esas ¡Hey! ¡Hey! ¡Y arriba de las palmas! ¡Que suena! ¡Sí! Olvídala Encontraré una historia Que tal vez pudo ser tuya De un amigo que sufrió Porque fue abandonado Por una traicionera Y nos emborrachamos Me contó todas sus penas Y le dije ya no importa Y le dije ya no importa Hay millones como esa Olvídala amigo mío Y vente a bailar Con esta chica buena ¡Hey! 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 ¡La fuerza! Olvídala No sigas llorando No sigas llorando Mujeres hay muchas Mejores que esas Olvídala No sigas llorando Mujeres hay muchas Mejores que esas Olvídala Olvídala ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!